Estamos hablando de más de 20 jueces en todas las instancias que han tenido conocimiento de la misma. Y ninguno, en ningún momento, ha puesto en el ámbito de la duda jurídica la existencia de un delito de prevaricación, que es a lo que se refiere esta sentencia. Por lo tanto, no es un buen día, como decía, para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción en nuestro país. Para quien sí es un buen día es para el propio Pedro Sánchez, que con su objetivo de borrar no solo los delitos referidos a la amnistía y, por tanto, que afectan a sus socios, sino también borrar todo delito que afecte a la corrupción del Partido Socialista, los indultos que estaba tramitando, a lo mejor, ya no los tiene que tramitar. Porque con esta sentencia y por la puerta de atrás pueden ser indultados los dirigentes del Partido Socialista con responsabilidades políticas que habían sido condenados hasta por el Tribunal Supremo. Un borrado de delitos, como decía, que estaba en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, con esos indultos que el propio Gobierno estaba ya tramitando. ¡Gracias!